Hoy, enamorado, es que tengo esta sensación Este viernes 22 y sábado 23 de septiembre, el Auditorio Nacional de los Niños se convierte en el escenario del musical dramatizado Frida Pintando Esperanza. La puesta en escena reconstruye los paisajes más importantes de la pintora mexicana Frida Kahlo. Presenta sus obras más emblemáticas y los momentos considerados como más importantes de su vida, todo contado por medio de la música. Floriane Valadez es la actriz que da vida a Frida en el espectáculo, quien también se encargó de la dramaturgia de la obra y de su música. Miguel Tubia es el director y Óscar Gallardo el productor. Costa Rica es el único país de Centroamérica que disfrutará de la obra, que según Alex Cuadra, productor de la misma, es una oportunidad para los costarricenses. Este es un gran espectáculo que le traemos a Costa Rica, traído desde España. Es una producción española con una actriz mexicana que construyó toda la obra musical y teatral y además tenemos la posibilidad de ver las obras más icónicas de Frida Kahlo. Así que todos bienvenidos. Tienen la oportunidad también de venir mañana, que mañana tendremos el Teatro Auditorio Nacional acá a partir de las 8 de la noche. Que te envía sin amor, ahora son Frida, la nueva Frida, la que te olvida y no mereces tu pasión. A su primera función acudieron actores reconocidos como Leonardo Perucci, quien manifestó su deseo por que ofrezcan en el país más obras como esta. Bueno, siempre he sido un admirador de la pintura y de la vida de Frida Kahlo. Incluso lo primero que hice cuando fui a México la primera vez fue visitar la Casa Azul de Frida, ¿no? No me cabe duda que puede ser un espectáculo audiovisual muy interesante y que ojalá sigan llegando este tipo de espectáculos que nos ponen en contacto con las grandes figuras de la pintura, en el caso de Frida, que es de una repercusión universal. Frida, pintando esperanza, promete alegría y emoción en sus espectadores, pues conocerán la historia de una mujer que logró superarse a pesar de los incidentes que tuvo en su vida. Quienes deseen acudir a la función de este sábado pueden adquirir sus entradas en la página de Special Ticket. Los boletos tienen un precio de 31.300 colones en el segundo piso y en el primero 42.300 colones.